Que hay jugadores sean todos bienvenidos a otro video más en esta serie free to play El tema de hoy va a ser un juego de shooter de primera persona llamado Warface Como de costumbre voy a mostrarles un pequeño review del juego antes de comenzar la explicación a fondo de cada uno de sus elementos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Impresionante verdad Ahora vamos a ver los diferentes tipos de clases que hay Hay 4 clases para escoger El ingeniero, el soporte, el médico y el francotirador Cada una de las clases posee un estilo de arma totalmente diferente Unas bonificaciones totalmente diferentes Por lo tanto lo hace estratega en cada estilo de juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que debemos ver dentro de los juegos free to play Es el equilibrio entre el jugador premium y el jugador gratuito Recuerden que los jugadores premium pueden invertir dinero real dentro del juego Y conseguir el mejor gear en menos de 3 minutos Mientras que los jugadores gratuitos tendrán que esforzarse mucho más Darle dedicación, tiempo y esfuerzo para poder conseguir el mejor gear posible Como vemos en la tienda el equilibrio es bastante parejo Tanto como los jugadores premium como los jugadores gratuitos pueden conseguir el mejor gear Las mejores armas posibles Solamente que los jugadores premium, los que inviertan dinero real dentro del juego Podrán conseguir estos sites mucho más fáciles Pero los jugadores gratuitos, después de una larga dedicación, tiempo y esfuerzo Pueden conseguir también las mejores armas, las mejores customizaciones dentro de tus armas posibles Solamente es cuestión de tiempo Ahora, dentro de la tienda también podemos ver las diferentes armas dentro de cada clase Cada arma tendrá sus diferencias Entre más rico y más, digamos que disparo por segundos Más daño, todo depende de tu estilo de juego Para que puedas ir adaptando cada arma Y puedes encontrar la que se adecua más a ti También podemos cambiar el personaje como tal Podemos ver diferentes estilos de ropa Que nos darán beneficio, digamos a lo que más nos convenga Por ejemplo, hay capuchas que nos harán un disparo extra para aguantar un headshot O incluso armaduras que nos harán más armaduras, más, digamos, vida Mayor munición, entre otras cosas En los tipos de juegos tenemos varios Pero normalmente lo que se ve jugando en Warface es Team vs Team Que es equipo contra equipo El equipo que tenga mayores kills gana la partida Y también el de Free For Horror Que es todos contra todos Como ya saben, el primero que llega a un límite de kills de puntaje Es el que gana la partida Pero también hay otros tres modos de juego Que se llama Storm Que es otro uno también que está cogiendo mucha fuerza dentro de Warface Como el que ven en pantalla Que consiste en ir a conquistar un punto, una base clave Y después que la conquistes Se te liberará el siguiente punto de conquista Tendrás que hacer esto tres veces para lograr ganar la partida También tenemos Capture the Flag Que consiste en capturar la bandera del Team enemigo Y llevarla a tu base como tal Y también tenemos el de plantar la bomba Algo tipo Control Strike Consiste en ir a un punto, plantar la bomba Y los otros tienen que desactivarla También recuerden que tenemos un modo PVE Esto es ya, digamos que misiones, digamos un modo campaña Que nos irán, a medida que vayamos avanzando Nos irán desbloqueando nuevas misiones a mayor dificultad como tal Tendremos retos y challenges de poder completarlos en el menor tiempo posible Con el menor daño posible O de repente vencer a 10, 15 o 20 enemigos Con solamente cuchillos, entre otras cosas Así es verdad, el PVE es un juego que está bastante entretenido Incluso en ciertas partes, como ven en pantalla Tenemos, digamos que bosses que son realmente complicados Y tenemos que llegar a trabajar en equipo Así que buenos jugadores Déjenme saber todo en la caja de comentarios Déjenme saber que piensan realmente de Warface Si es un juego bueno o un juego malo Hay algo que tengo que acotar Y es algo que tiene muy mal este juego Y es que están demasiado lag Muchísimo, muchísimo lag Esta compañía tiene que esforzarse más dentro de los servidores Porque normalmente siempre está jugando con 300, 400, 500 de ping De verdad que es fatal el lag que tiene este juego Pero bueno, aparte de lo demás Se ve un juego bastante interesante Así que déjenme saber todo en la caja de comentarios Déjenme sus likes Síganme por las redes sociales Para estar más pendiente de algunas noticias Lo que eres y cosas que estaré anunciando por allí Suscríbanse al canal Y compartan el video con sus amigos Dándome un gran apoyo Como siempre, para mí es un gran placer Regalarles minutos de entretenimiento Ya sé Haki Nos veremos en un próximo video ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!